Hola, soy Lorena Molinero. Bienvenido a esta meditación profunda para conectar con tu glándula pineal. Asegúrate por favor de estar viendo este vídeo en mi canal principal, Lorena Molinero. Si vas a realizar esta meditación durante el día, te recomiendo que cojas algún trapo, alguna manta, algo para cubrir tus ojos y puedas hacerla tumbado sobre una esterilla o directamente sobre tu cama. Es importante que no apoyes tu cabeza sobre ninguna almohada. Que mantengas la línea longitudinal de tu columna vertebral totalmente erguida. Colócate en una postura cómoda. Deja caer tus pies hacia los exteriores. Abre tus brazos y dirige la palma de tus manos hacia el cielo. Cierra tus ojos y predisponte a pasar un buen rato contigo mismo, conectando con una parte de ti que quizás hayas olvidado. Comienza simplemente llevando la intención de relajar cada uno de tus músculos. Puedes ayudarte de la respiración, observando cómo ésta surge de forma natural, cómo entra a través de tus fosas nasales y cómo se marcha lentamente. No intentes modificar nada. No intentes frenar tus pensamientos o limitar tus percepciones. Déjate llevar con total apertura y disfrute. Comienza a relajar tus pies. Tus piernas. Desenreda cualquier nudo tensional que puedas tener en tu abdomen, en tu cuello. Relaja tu mandíbula y deja que caiga, que quede descolgada, que tu lengua repose. Todo tu cuerpo se va abandonando poco a poco. Vas suavizando cualquier expresión que pueda haber en tu rostro. Liberando cualquier bloqueo físico que pueda perturbarte, llevando hacia esa zona concreta tu respiración. Y si en algún momento surge alguna distracción, ya sea interna o externa, déjala marchar y regresa cuantas veces necesites a tu respiración. A encontrarte dentro de ella, observarla con detenimiento, con curiosidad y sin expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias! Haz cada vez más profunda tu inhalación. Empújala hasta tu pubis y permite que crezca hacia arriba y se expanda por las crestas ilíacas recorriéndote en forma de U también por tus costados. Exhala suavemente y muy lento. Conecta con esta respiración profunda y consciente. Nota como el aire te va llenando desde tu base hasta la parte más superior de tu pecho. Cada vez tu cuerpo va reposando más y más tranquilo. Vas sintiendo más serenidad, más relajación. Cuanto más profundizas en tu respiración, más ligero te sientes. Más incorpóreo te sientes. Más puedes apreciar la sutil energía que recorre el interior de tu cuerpo. Siente en la parte posterior, en tu espalda, cómo recorre esa electricidad desde tu coxis espalda. Siente en la parte posterior, hasta tu última vértebra cervical. Ayúdate de tu respiración para mover esa energía. Diríjela de forma ascendente. Visualiza como cada inhalación, cuanto más profundidad toma, más carga energética puedes seguir ascendiendo a través de toda tu columna vertebral. No. Escuchas con la misma停ément. Puede que notes algunas sensaciones diferentes en tu cuerpo. Un aumento de temperatura en la palma de tus manos. Algún hormigueo en las extremidades. Sea lo que sea, obsérvalo con una conciencia testigo y no te detengas ahí. Continúa llevando el foco de tu atención a la respiración. No te adormezcas. Permanece en la respiración. Inhala con frescura mental. Con lucidez. Inhala profundamente. Incorporando esa energía en todo tu ser. No te adormezcas. Inhala. 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 Ahora vamos a dirigirnos hacia el centro de tu cerebro. Este órgano está dividido en dos hemisferios. Uno más racional y lógico. Otro más emocional y creativo. Entre esas energías que confluyen y se mezclan, la energía masculina y femenina que hay dentro de ti, se encuentra una pequeña glándula de 8 milímetros, muy muy pequeñita, con forma de cono, que reposa y descansa entre estos dos hemisferios de tu cerebro. Visualiza su situación, llevando tu atención hacia este punto tan céntrico de tu cabeza. Lleva allí tu atención. Profundizando con suavidad. Quizás seas capaz de sentirlo en tu entrecejo. Quizás sientas pulsaciones en tus sienes. Sigue las señales de tu cuerpo y accede a esta glándula. A través del camino que te está indicando tu cuerpo ahora mismo. La glándula pineal es la que te ayuda a conseguir dormir por la noche y estar en tu cuerpo. No puedes estar despierto durante el día. Cualquier desequilibrio en ella trastornará tu descanso. Es importante que cuides y respetes los ritmos naturales del sol y la luna. Además, también es la encargada de segregar la química que te hace sentir paz, armonía, claridad, amor. Una vez la tengas localizada a nivel sensorial, ve poco a poco dándole luz a su pulsar. Haz que como si de tu corazón se tratara. Vaya encendiéndose latido a latido. Observa detalladamente esa pequeña luz brillante en el centro de tu cerebro. Justo donde convergen tu lado izquierdo con el derecho. En esa mitad equilibrada de tu ser que es capaz de poner orden y de permitir la convivencia de la energía masculina y femenina en ti. Esa pequeña luz se va volviendo más y más intensa. Y va poco a poco empapando de luz cada rincón de tu cerebro. Todo el interior de tu cráneo ahora mismo brilla y desprende una luz pacífica y amorosa. Tu cuerpo ha quedado en un segundo plano. Y ahora es tu consciencia más elevada quien toma el mando. Es un buen momento para disfrutar del silencio y permitir que se revelen algunas verdades que quizás aún no habías contemplado sobre ti o sobre la existencia. Ábrete a recibir y disfruta estos instantes. Ábrete a recibir y disfruta estos instantes. Ábrete a recibir y disfruta estos instantes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en cada inhalación la vayas dirigiendo hacia el inferior de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias. Y muy poco a poco vas devolviendo la conciencia de tu cuerpo. Vuelves poco a poco a poco. Es tu piel. Es un envoltorio que te cubre y protege. Que te hace sentir tanto. Retomas la atención a tu respiración. Y observas sin enjuicio. Y observar como se encuentra ahora. Si es una respiración superficial. O más profunda. Si es rápida o si es lenta. Notas también. En tus mejillas y en tus labios la temperatura del exterior. La humedad y el sabor. La humedad y el sabor. Y en tu cuerpo. Y en tu cuerpo. Y en tu cuerpo. Sientes que está tumbado. Prueba a sentir. Su peso. El roce. De la superficie con tu espalda. En tus talones. O en tus pantorrillas. Y de forma muy muy prudente. Muy compasiva. Y muy amorosa. Vas tomando cada vez. Más en cuenta. Tu cuerpo físico. Amablemente. Puedes ir ya. Realizando. Pequeños movimientos. En los dedos. De los pies. Y de las manos. Y escuchando. Activamente. A tu cuerpo. Para hacer lo que necesite. Lo que te pida en este momento. Quizás te apetece estirarte. O quizás todo lo contrario. Te apetece acurrucarte un poco. Encogerte. Colocarte en posición fetal. Sea lo que sea. Muévete. Con mucha consciencia. Con sumo cuidado. Y solamente cuando te sientas realmente preparado. Túmbate de lado. Y reincorpórate. Haciendo uso de la fuerza de tus brazos. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y regresa. Con mucha amabilidad. Al día a día. Y a la cotidianidad. Puedes inhalar profundamente. Y soltar un suspiro. O exhalar. Con la boca abierta. Como si quisieras. Empañar. Un cristal con vaho. Espero de todo corazón. Que esta meditación guiada. Haya llegado a lo más profundo de tu ser. Que te haya sido útil para poder conectar con esa parte de ti. Tan interna. Y tan sutil. Y como no. Te doy las gracias. Por acompañarme en una meditación más. Y por supuesto. Quedas invitado. A suscribirte a este canal. Si te ha gustado. Y a realizar el resto de meditaciones guiadas. Que tengo por aquí. Para ti. Te mando un almabrazo. Enorme. Cargadito. De muy buena energía. Gracias. 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 Gracias.